La agrupación se llama Low Friends, o sea, es una agrupación de autos, viste, que hace, no hace mucho, la verdad, que estábamos en esto, pero somos un grupo de amigos que nos gustan los tierras, nos gusta ayudar a la gente, y así que por eso salió a la cruz de la solidaria el domingo. ¿Y esta es la primera que realizan? Sí, por ahora la primera, ahora el 19 de octubre vamos a estar en el SAUCE, también ayudando a la gente del pueblo ahí, así que ya los invito a todos, se acerquen ya que estamos. Seguro, que la gente concurre y los apoye. ¿Y en esta primera qué recolectaron, ropa y alimento también o solamente alimento? Sí, no, esta primera recolectamos alimento, mucha ropa de abrigo, ya le agradezco a la gente por haberse acercado, tuvimos mucha ayuda de San Jerónimo, nos acercaron mucha ropa, y bueno, sí, le agradezco a la gente esa que se acercó, comida también, tenemos bastante. Bien, bien. La idea es destinarlo a qué familias de escasos recursos, de San Jerónimo Norte, de aquí de San Carlos, de la zona? No, esta vez va para la gente acá en San Carlos, a la gente que más lo necesita, nos vamos a estar acercando a un par de comedores acá que vimos en San Carlos, y a gente que lo necesita. Claro, está muy bien. ¿Y qué recolectaron? ¿Qué había? Sí, así hubo mucha comida, o sea, le digo, fideos, polenta, alimentos no pereceros. Sí, sí. ¿Eso lo van a destinar a la Escuela 2040 o a Cáritas? O está todavía, en veremos. A un comedor, a un comedor, creo, que está algo de pancita llena, puede ser, de San Carlos 1 parece que es. Ajá, un merendero, sí, sí. Un merendero, sí. Sí, 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 sí. Bien. José, la respuesta fue la esperada, ¿esperaban más gente, menos gente, mayor cantidad de donaciones, menor? Sí, no, esperábamos más gente, hubo muchos confirmados que no pudieron ir por casos que les surgieron en el último momento, que ya se estuvieron comunicando conmigo, pidiendo mis disculpas por no haber ido, y me llegó más cosas, me llegaron más comida y eso, o sea, por la gente que no pudo ir, que me la acercó a mi casa, que también le agradezco a la gente. Sí. Pero, sí, esto dentro de todo estuvo bueno, o sea, se recolectó bastante para ayudar. Bien, está muy bien. Bueno, así que atención, el 19 de octubre, otra cruzada en San Jerónimo del Sauce. Así es. Bien. ¿Son mayormente de San Jerónimo los amigos, José? Sí, sí, son todos de San Jerónimo, Norte, y yo nomás soy de acá de San Carlos Norte, soy, nos juntamos a ayudar. Bien, bien. ¿Y los autos los personalizan ustedes o, digo, tienen gente que trabaja en particular en la personalización? Sí, sí, nosotros, y tenemos gente también que nos ayuda, siempre que no podamos nosotros, y van en el gusto de cada uno. Seguro, seguro, está muy bien. No, 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 no.